Aquí se presta. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Ok? ¿Ya? Ya. ¿Cómo es esta locura de Andrés y Lola que ahora nos quieren que les platiquemos todo lo que ha pasado en un año? ¿En un año? Qué rápido pasó el tiempo, ¿verdad? ¿A ti te hubiera gustado que se casara en esa manera? Yo creo que no. El amor de ellos, la historia de ellos, siempre fue arrebatada, pasional. Siempre estaban peleando, pero nunca podían dejar de estar juntos, ¿no? Sí, yo creo que se lo merecían porque pelearon tanto tiempo por ser felices y finalmente lo consiguieron. Que se hayan casado de esa manera como lo quisieron y lo planearon toda la vida, qué bueno, fue un acierto, ¿no? Yo creo que sí.